¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! Suena el silbato, 3, 2, 1... ¡Gol! 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 Gastón Martínez, su principal colaborador, parece ya pensando en alguna variante. Walter Pérez, el centro, la bajaron para Cócaro. Pereyri conecte, se la regala Gese, buena pelota de Gese, tiene el empate el zorro, Cócaro. Gese está libre, vino del centro contra el área, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cócaro! Pero le queda igual a Candia, eh. Centro de Candia, la carrera, ¡Cócaro! ¡Gol! Cerca estaba Gese, sale con la pelota a Candia, tiró para Cócaro. Va Cócaro, le pegó, ¡Cócaro! También Candia, va nomás el centro para Cócaro. ¡Gol! Hasta que se lesionó y después, bueno, volvió antes. Cócaro, pasó Cócaro, lo dejó a Lolo atrás. ¡Cócaro, Cócaro, Cócaro! Lo marca Quintero. ¡Cócaro, Cócaro, Cócaro! ¡Lo define, lo define, lo define, lo definió! ¡Gol! Pelotazo largo de Galván, buscándolo a Cócaro. ¡Pasó Cócaro, pasó Cócaro, lo tiene Cócaro! ¡El centro de Cristaldo, Cócaro! ¡Gol! ¡Ya sacó Tobio! ¡Aquí Álvarez! ¡Ganó Fattori! ¡No está Cambese! ¡Cócaro pateó! ¡Cócaro para el tercero! ¡Cócaro para el tercero! ¡Cócaro para liquidarlo! ¡No está Cambese! ¡Ahí está! Ahora dice Cristaldo y por afuera Ibáñez. Se viene el zurdo Ibáñez. ¡Cócaro, gol! ¡Gol! Acá va Cristaldo que le pega a Bárbaro, entró Tobio. ¡Oh! Acá y que viene Quiles, pelota larga de Quiles. Anda y arreglate, le dijo a Cócaro. ¡Oh! ¡Duda Monetti! ¡Duda Monetti! ¡Beraguirre de atrás! ¡La regaló! ¡Va Cócaro por el primero! ¡Monetti no! ¡Cócaro sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cócaro no más! ¡Ahí va nomás el penal por el globo! ¡Va el zorro! ¡Llegó! ¡Tiro! ¡Gol! Con la presión va Cócaro al área, le queda del prete, ahí va del prete, sigue del prete, insiste del prete, rebote, va Cócaro, lo tiene, va Cócaro, ¡Gol! ¡Botormín! ¡Lo conoce! ¡Va Torque! ¡Busca Cócaro, tiene el séptimo! ¡Llega Cócaro, tiene el séptimo! ¡Cócaro! ¡Gol! Disipo de Pereira, y ahora Allende, y va Cócaro, y va Cócaro, y en cualquier momento lo liquida City Torque, corre Cócaro, con Lacoste y con Moreira, va llegando Santos, ¡Cócaro, Cócaro, Cócaro! ¡Latanael Guzmán, central del número 9, Cócaro! ¡Corre Pise Chilo, Pise Chilo! ¡Palo rebote, gol! Matías Cócaro, con el penalti, con el penalti, con Tevido City Torque, y el primero Otormín recibe, Otormín va como puntero derecho, centro, ¡Va Cócaro! ¡Solo, bailante! ¡Solo, solo, solo Cócaro, solo Cócaro! ¡Pista Matonte, Cócaro! El partido en el complejo deportivo de Rentistas, el pelotazo que venía para Pise Chilo, ¡Pise Chilo al medio! ¿A qué hora de comienzo? ¡Atención! ¡Se viene Cócaro habilitado! ¡Viene Cócaro por el segundo! ¡Va Cócaro, tiró! Ahí va Allende, con el centro, ¡cabezazo!